Oiga, y luego se preguntan por qué el señor Rafael Correa sigue creciendo, creciendo y creciendo y avanzando y avanzando. Un saludo para don Rafa. No se olvide de nosotros, perrafico, para una entrevista. Pila ahí. Pila ahí. Ah, no, pues es que si le puede poner nombre, le digo a Pedro, le digo, no sé, quién sabe, de pronto la callecita Nelson Salas. Yo sí le voy a pedir. Ay, ¿qué le voy a pedir? Le voy a decir, compañerito Pedro, asfáltale a la calle al gordito. Oiga, escuchen este comentario del señor Ricardo Novoa, creo que abogado de los Isaías, si no mal recuerdo, vinculado al gobierno de Guillermo Lazo, derecha extrema, me parece. Vean el concepto que tiene de Correa, del correísmo, y miren cómo no pueden leer bien los resultados, se siguen equivocando y luego, y luego están llorando en las elecciones. Escuchen esto. Yo creo que aquí hay dos grupos. El correísmo quiere tumbarlo. Yo no tengo duda. ¿Por qué? Porque está borracho por el supuesto éxito electoral. Como el correísmo ganó la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil. Perdón, perdón. El señor dice que el correísmo está borracho. Es decir, ¿qué pasó? Perdón, repítame esa partecita, por favor. El correísmo quiere tumbarlo. Ya no tengo duda. ¿Por qué? Porque está borracho por el supuesto éxito electoral. Perdón que interrumpa, porque yo soy así de metiche. Señor Ricardo Novoa, sí, ex asambleísta, ex ministro, no es supuesto. No es un supuesto alcalde en Guayaquil. Pero miren, es que hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. El momento en que uno acepta, uno avanza. No aceptan, no es un aparente alcalde que ganó en Guayaquil. Se llama Quiles Álvarez y ganó. No es un aparente alcalde en Quito, se llama Pavel Muñoz y ganó. O sea, no son aparentes victorias. Han ganado. Ave María purísima, sin pecado concebido. Como el correísmo ganó la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Quito, la prefectura de Guayaquil, que son más o menos, estamos hablando del cual. Tiene que haber sentido puñaladas cada vez que lo mencionaba. Repítelo solo para sentir. Si ustedes escuchan bien, es el dolor cada vez que nombra las victorias que ha obtenido en estas elecciones. Yo no tengo duda. ¿Por qué? Porque está borracho por el supuesto éxito electoral. Escuchen, el corazón se le rompe a Cano. Como el correísmo ganó la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Quito, la prefectura de Guayaquil, que son más o menos, estamos hablando del 40, 50 por ciento del país. Entonces está ebrio de triunfo. Y el correísmo cree que tumbando a Lazo o precipitando la muerte cruzada, es decir, empujar al presidente, empujémoslo para que la dicte. ¿Saben qué me da pena? Que se olviden de que el país está en la M, ¿no? Y que si llegamos a este juicio político es porque Lazo está embiscuido en temas de aparente corrupción según la investigación. O sea, para los panas no existe eso, sino el correísmo quiere tumbar a Lazo. Oiga, al correísmo le conviene que Lazo siga así de bruto. Al correísmo le conviene que ustedes sigan así de brutos, hablando tonteras. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes dicen estas estupideces, el correísmo crece, 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 crece. O sea, no, al correísmo, a Correa, yo lo voy a decir siempre, o sea, a Correa, hablando políticamente, a Correa le conviene que Lazo siga, así como está. ¿Por qué? Porque sigue cada día dando más motivos para que gane el candidato del correísmo. No es que el correísmo quiere. Esto se trata de convicciones, se trata de honor, se trata de ilegalidades, se trata de darle al país la tranquilidad. Ahora, esto no se trata de Correa, esto se trata del Ecuador. ¿Hasta cuándo no entendemos eso? Además, no hay que empujarlo, solo hay que soplarlo. O precipitando la muerte cruzada, es decir, empujar al presidente, empujémoslo para que la dicte. ¿Y cuál es el apuro si van a ganar igual? ¿Cómo van a ganar igual? Sí, en nueve meses o un año la principal fuerza política. No, no, no. ¿Quién le va a ganar a Correa? ¿El 70% no Correa, que vivimos desunidos? Un carro de Correísmo tiene el 25% del país y el otro es el 75%. Ay, Dios mío, lindo, por Dios santo, qué brutos. Y miren que son personas inteligentes, ¿ah? Miren lo que dicen del porcentaje. Un carro de Correísmo tiene el 25% del país y el otro es el 75% que no ha votado por el Correísmo. A ver, es la peor cosa que puedes hacer en política, fijarte en el que no votó y que perdió. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando perdió Arauz y ganó Lazo, ganó Lazo y punto. ¿Ok? No es que, y los que no votaron por Lazo, y los que votaron por Arauz. No, 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 no. Arauz sacó votos, no le alcanzó, ganó Lazo, ganó Lazo y punto. La gente no reacciona de esa manera. ¿Por qué cree usted que Lazo obtuvo el 70% de aprobación en los primeros meses? Es raro, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ay, la gente que votó por Arauz se vino con Lazo. No, 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 no. La gente que no votó por Lazo, que votó por Arauz, dijo, ven, ya ganó Lazo. Démosle la oportunidad. Y Lazo se encargó de hacer pedazos su administración. Hoy el Correísmo gana con un gran porcentaje y será el Correísmo, será Pavel, será Aquiles, será Marcela, será Paola, será nuestro buen amigo en Cuenca. Vaya, pues se me fue el prefecto y todos los alcaldes, será Pedro y todos los alcaldes que ganaron los únicos que deberán administrar su poder, su municipio y quedar bien con la sociedad. O sea, y la gente que no votó por Pavel, la gente que no votó por Pedro, la gente que no votó por Marcela Guiñaga va a darse cuenta si hace un buen trabajo o no y la van a recompensar por el trabajo que realiza. ¿Hasta cuándo no se meten en la cabeza que hay un gran porcentaje de personas que les vale tres atados la política y que lo único que quieren es que las cosas funcionen? Hoy el Correísmo está ahí. Mañana, si hacen un mal trabajo, la gente los castigará. Mi ciudad tuvo una alcaldesa de la Revolución Ciudadana y hubo un pésimo trabajo. Así es, mi querido Joe Brett. ¿Y la gente qué hizo? Votó por Paco Azán del PSC. ¿Qué hizo Paco? Un pésimo trabajo. ¿Qué hace la gente ahora? Votó por Pedro Solínez. Entonces, Pedro Solínez deberá hacer un excelente trabajo. Paola, Pavón, bueno, ya tiene experiencia. Manaví. O sea, todo depende de ellos. Sí, Juan Cristóbal. Pila producción a Juan Cristóbal Lloret para entrevistarlo, el prefecto de El Azuay. Se acabó. Mi querido amigo.